Lo que me tiene aquí, junto a ti, no son tus besos que me descubren tus íntimos secretos. Lo que me tiene aquí, junto a ti, no es la mirada enamorada de tus profundos ojos. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, y es esta presencia dentro de ti, amante sin fin. Lo que me tiene aquí, junto a ti, no son las formas en que acomodas tu cuerpo junto al mío. Lo que me tiene aquí, junto a ti, no son tus manos que me provocan, la vida así me toca. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, y es esta presencia dentro de ti, amante sin fin. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, y es esta presencia dentro de ti, amante sin fin. Y es esta presencia dentro de ti, que me seduce el alma, lo que me tiene aquí, lo que me tiene aquí, junto a ti. Y es esta presencia dentro de ti, amante sin fin.